¡Qué lástima! Que para ti yo solo sea un pasatiempo El dueño aquel de tus migajas y desprecios El que tiene tu cuerpo pero nunca tu alma El hasta más Que para ti solo ha costado mi aventura El mejorar que corta tu calentura El que busques llorando cuando te miente y engaña ¡Qué lástima! Que te conformes con desarreglar mi cama Y que te olvides de este loco que te ama Al que ya no le basta con subirte la falda ¡Qué lástima! Que para ti mi corazón está de sobra El cambio miro a diario a ti te nombra Solo soy el juguete que entretiene tus ganas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que para ti solo ha costado mi aventura El mejorar que corta tu calentura El que busques llorando cuando te miente y engaña ¡Qué lástima! Que te conformes con desarreglar mi cama Y que te olvides de este loco que te ama Al que ya no le basta con subirte la falda ¡Qué lástima! Que para ti mi corazón está de sobra El cambio miro a diario a ti te nombra Solo soy el juguete que entretiene tus ganas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Gracias.